Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta a un nuevo video de hoy, estamos una vez más en Medieval Acabo literalmente ahora, hace dos minutos de terminar de grabar el video anterior y estoy grabándolo en serie ¿Por qué? Pues porque voy a irme de mudanza, vaya Y hasta que termine de montar todo, hasta que termine de ver configuraciones, pues no voy a tener tiempo para... ¿Qué has hecho? Una vez más los demonios de las sombras provocan caos sobre la tierra Ah, es verdad, abrimos una puerta al inframundo Las criaturas más destructivas y perversas de la historia, y tú las has dejado en libertad A ver A ver, a ver, un error lo comete, uy, cualquiera Uf, 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 que es inmortal, que es inmortal, que es inmortal Bueno, 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 nos vamos, nos vamos, eh, nos vamos Ah, una runa dorada de las estrellas Quita, 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 bicho Solo podemos ir por aquí, no los podemos matar, parece Al menos no por ahora, igual y más adelante hay la opción de utilizar un arma especial para poder matarlos Uf, ¿por dónde me voy? ¿Esto es para comprar? Sí, es para comprar Pero, ¿esta zona ya? ¿Por qué? ¿Por qué hay más bichos acá? Se supone que ya se había matado ¿Podemos entrar por aquí? No, no podemos entrar por ahí ¡Lol! Que se me, se me desmadra, se me desmadra la vida Uf, 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 uf Pues aquí no hay nada Vámonos Oh ¿Qué dices? Espérate Espérate, espérate, espérate Que me he cargado el bicho este con Con un pedazo de pollo Espérate que me muero igual Me lo descargo todo el pollo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Ya está? Uf Come, 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 come No lo mires, cómelo Aunque esté malo No hay forma de salir Estaba dando vueltas y no hay La salida que estaba de antes Por donde salimos la primera vez que entramos a este nivel Bueno, la segunda Porque la primera vez entramos a lo de las hormigas Que ya no está tampoco el caldero este Mira, está cerrado Ya no está la puerta y no hay forma ¿Esto? Bueno, oro, vaya Aquí Se utiliza esto acá Bueno, ya no me lanzarán rayos, supongo ¿Qué acabo de hacer con mi vida? La acabo de liar Acaba de sacar a todos los demonios del inframundo en la tierra Bueno, bueno, bueno No tengo vida Me voy a enfrentar a estos No, 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 no tengo vida No ¿Qué? Come, 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 come No te come, come Hínchate, 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 hínchate No pienses, no lo pienses ¡Hinchate! Triángulo, vamos Pégale, pégale con el hacha ¡Con el hacha! ¡No! ¡Con el hacha! ¡Con el hacha! ¡Saca tu maldita hacha! ¡Vamos ahora! ¡Ahora, ahora! Creo que no le he hecho nada de daño Espérate, espérate Se supone que el arco debería lanzar La lanza pega fuerte La lanza pega fuerte, esto es Acá ¿Verdad? Dime que pega fuerte Pega fuerte La que se me liaba La que se me liaba Un golpe puede ser la muerte No me la puedo jugar Carga, carga, carga ¿Qué es eso? Son un montón de luces ¡Apunta bien, inútil! ¡Oh, no! ¡No! No, 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 no Tengo vida, casi Come, 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 come Inútil, come, 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 come Otro más ¡Hinchate! ¡Hinchate, mollo! ¡Hinchate, te digo! ¡Saca la lanza! No, no, no puede ser No puede ser Me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero Me muero, me muero ¡Escudo, saldame la vidísima! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! ¡Uh, escudo, escudo! ¡Saca el escudo, inútil! ¡Come, come, 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 come! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡No, no, 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 no! ¡Se me rompió el escudo! ¡Se me rompió el escudo! ¡Se me rompe nada! ¡No! ¡Estamos de vuelta! He hecho un pequeño corte para que esto sea súper rápido pero la verdad es que me han hecho hacer todo el nivel de vuelta desde cero desde el comienzo o sea, no desde que active El artefacto este, pero lo que sí Como ya sabía que los enemigos estos Eran vulnerables al pollo frito Que me he quedado con tres vallas Así que el boss final va a estar únicamente Yo contra el mundo Aunque tengo ahora un poco más de vida Porque tenía un poco más de cuidado De no gastármela de una manera tan despreocupada Pero tenemos acceso también al Calis ya, porque me he cargado a todos Vamos, Calis para mí Perfecto, y estamos de vuelta Uf, ha sido complicado Ha sido la verdad muy complicado Tener que hacer todo el nivel otra vez Pero es que todo Es que como si no hubiera venido aquí nada Es que me ha reiniciado todo el nivel Pero bueno, ojo, respawn a las radas y todo Vamos, de todas maneras tenemos ya Bastante más vida Y sabemos más o menos como sería que hacer esto A ver, vaya, hay que tener cuidado de no caerse Porque eso sí te quita toda la vida Vamos, y otra vez Vamos de vuelta Vamos otra vez, ahora sí Con la lanza de una vez Vamos a cargar esto A ver qué tal A ver si les duele Toma Ahora, bueno Les pega Más o menos fuerte Vamos Esto es como el Fortnite, ¿sabes? Es mejor pegar Dos buenos golpes A intentar esquivar todo Y al final terminar muriendo Quieres que hay de moverte, por favor ¡Ha muerto uno! ¡Vamos! Bueno, esto ha sido súper más sencillo Bueno, bueno, bueno Igual no Igual he hablado pronto He hablado pronto He hablado muy pronto ¡No, no, no! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Sin munición! ¡No! ¡No! ¡No queda nada de golpes! Me venía arriba Me venía arriba con las lanzas ¡No! ¡Uf! ¡Uf! Felizmente Felizmente Tengo vida, tengo vida, tengo vida ¡Vamos! 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 Da igual, da igual, da igual ahora ¡Uf! ¡Listo! ¡Eliminados! ¡Vamos! Era bastante más sencillo de lo que esperaba Pero vaya Sin vida Con la preocupación de que si te puedes caer Mueres Y ya no hay retorno Pues igual se complica un poco más Vamos aquí ¡Ah! ¡Qué bien! Ahora sí me dan vida hasta que me arte, ¿verdad? Ahora sí Ahora me dan dos fuentes de sonación Podría haberme dado al menos un antes, ¿sabes? Yo no me quejaba Pero oye Si me la quieren dar después Tampoco Tampoco nos vamos a quejar demasiado Vamos a colocar esto también Como lo principal Y con arma secundaria Como ya nos hemos gastado todas las lanzas Pues... Es el arco Lo que sí Había un mercader Había una de estas gárgolas que te vendían munición Pero por alguna razón No te venden muslitos de pollo Imagino que se recargan Cuando se acaba el nivel Y entras a otro Quiero creer eso Porque luego Si no Me he quedado sin muslitos Y si me vuelvo a encontrar esos bichos Pues... Apaga y vámonos No me dan vida aquí para hincharme Uh, lo que también me estaba preocupando Era que... Hace tiempo Que no me dan una de las... Bueno, bueno De gratis, ¿eh? De gratis Hace tiempo que no me dan ninguna... ¿Cómo se llama esto tú? Ninguna pócima Y... ¿Y para qué he subido ahí a matar a los bichos? Ya me acabo de acordar Claro, si es que me han dado el talismán ¡Qué mala memoria tengo! O sea, me lo han dado Y tres segundos después Ya me había olvidado De que me lo habían dado ¡Qué mal! Muy bien Yo aquí votaba Por quedarme con el escudo Creo que es un escudo Que no se puede romper O igual Me lo estoy inventando De una manera absurdísima Pero no lo sé Me da la impresión De que era eso Porque si es un arma Especial Espérate Bueno, sí El escudo es este Porque luego tenemos El arco con fuego Que igual tenemos las lanzas Y podemos comprar nuevas Y el arco del fuego Igual tiene su utilidad también Pero... No lo sé Me hace más ilusión Quedarme con el escudo Como tenemos ya un montón de armas De largo alcance Sí Me voy a quedar con el escudo Y ya está Si no me equivoco Este escudo no se rompe Este es alemán La gente me pregunta Stungar ¿Qué piensas de esta espada O esta hacha? Y les respondo Nine Para ganar las guerras Mi hermano Significa La ciencia de los escudos Creo que quizá Deberías llevarte mi escudo Ya Es mágico Tengo que cantarlo ¿No? Esto nos encanta Ok Ya, ya, ya Todo muy bien Escudo de oro Así se gasta Pero aguanta muchísimo más Pues bueno Aquí está Yo quiero esto La espadita de cristal Este tiene que ser Y con el escudo Tiene que venir muy bien Pero bueno Nos quedamos Hacha y escudo de oro De momento Y no nos faltan tantos Nos faltan Digamos Unos Dos Tres Cuatro Siete Bueno A lo mejor un poquito Pero no tantos Vaya Uy Uy Se nos complica Ahora Ahora se nos complica Ahora es el momento Bueno Creo que nos da tiempo Para hacer un nivel más A ver Yo siento que ha pasado Mucho tiempo Porque tenía que hacer El nivel este Del bosque encantado Dos veces Pero Creo que si nos da Para hacer al menos uno Uno rápido Un río oscuro Y con hedora muerte Recordamos una antigua batalla Que se libró aquí Entre las fuerzas del bien Y los ejércitos oscuros De Sarok Ah Aquí es donde se libró La batalla ¿Qué es eso que está ahí a fondo? ¿Es un hombre? Parece un barquero A ver Las armas son inútiles Contra las armaduras pesadas De los caballeros No dejes que te arrojen Al pantano No Me acuerdo de este nivel La complicación de este nivel Es que si caes al agua Obviamente mueres Y mira lo angosto Que son los caminos Aquí hay algo Una próxima Vaya tendría que haberme Lo guardado para luego ¿Tentáculos? ¿What? ¡Fuera! Bueno Adiós Ahora Estos Estos me acuerdo Como se mataban Pero es complicado Porque Puedes irte con ellos La idea era Empujarlos Con el escudo Y morían ¿O no? ¡Sí! ¡Dos! ¡No! ¡La de enemigos ¿Qué hay? Bueno Yo decía Que quería hacer Un nivel rápido Aquí está el barquero ¡Oh! ¡Es enorme! ¡Lol! Por un momento pensé Que era En plan Súper viejito Y tenía los dedos así Pero no ¿Que es un esqueleto? Bien Gracias a Saro Que estoy hasta la coronilla De almas Que han despertado De su sueño eterno No tenía tanto trabajo Desde antes De la instalación De las cañerías Ok Supongo Gracias Si me ayudas A reunir Ocho almas Perdidas Para el bote Y las traes aquí Te llevaré Hasta la ciudad Hundida De Melome ¿Qué es el barquero De las almas? O sea No es cualquier barquero Cuidado Ya normal Si es que es un esqueleto A ver Tenemos que reunir almas ¿Y eso cómo se hace? No hacen mucho daño Los tentáculos estos ¿Eso será un alma? No tiene mucha pinta de alma Uy No hay vuelito a mí Mira allá el fondo Corriendo No te creo Este es el problema De este nivel Este es el problema De este nivel ¿Han visto lo rápido? Que me ha quitado Una barra de vida Pues ya está Imagina Eso Espérate No No, 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 no Al ángulo, al ángulo Al ángulo Bueno Ahí está Imagínate eso Repetido Todas esas veces Todas esas veces Y cada uno Me da 3% Del cáliz Artículos Ah Se puede reparar El escudo En la tienda Ya Pero yo quiero lanzas Ahora mismo Sí, a full Vamos a ir a full De lanzas Flechas Pues De momento No vamos a gastar Tanto dinero en flechas En esto a lo mejor No Que las flechas Cuestan más barato Y te dan más Bueno Listo A ver Tenemos que saltar Por aquí supongo Uf Cuidado No caerse al agua Porque Peligroso es Y todo te empuja Acá Esto lo puedo matar Esto sí lo puedo matar Perfecto Casa Y se quedan medio buggeados Me encanta Me encanta Que se queden medio Bueno, bueno, bueno Bueno, es igual a mí También lanza su hacha Hay que agarrar el ángulo Bueno Bueno Uf Me la pone complicada, eh ¿Eso qué es? Bueno, voy a pasar de eso Uf, uf, uf Sí, 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 sí Puedo de corazón Eh, no, no, no Me la voy a guardar, eh Me la voy a guardar Con tal de que tenga Un poquitito De una de las pócimas Puedo reivir Así que No tengo que rellenarlas Esto dime ¿Qué es, por favor, un dragón? Es un dragón Perfecto A por ellos, dragón Uh, se ha cargado uno ya ¡Vamos! Bueno, bueno, bueno Eso, eso, eso Eso no sé qué era Dragón, a por ellos Por favor, dragón No me dejes vendido Me está dejando vendido No va por ellos Espérate Ahora No los empuja el dragón ¿Esto qué es? ¿Un alma? Ah, sí, era un alma Bueno, supongo, ¿no? Si me hice uno de siete Uh, ahí está el cáliz No voy a cogerme la pócima Al menos no todavía Hola Hola, cojo eso Y se rompe el El puente ¡Bueno! ¡Qué jugada! Uf, casi, casi, casi Me la lía A tu casa Perfecto El dragón está aquí Porque, bueno, estoy de chilling No tenía nada que hacer para esta tarde Runa roja Adiós Hay otra alma ahí Esto es jugársela Esto de hacer parkour en este juego Es jugársela Bueno ¡Oh! Perfecto Tampoco era tan complicado Tampoco era tan complicado Sí Sí, sí, se puede Se puede, se puede, se puede Creo que sí lo podemos completar Sin morir demasiadas veces Vamos Por aquí está todo libre, ¿verdad? Todo despejado No queda uno solo Hay una pócima ahí al fondo Pero Voy a pasar de ella Me la voy a guardar Seguro, seguro, seguro Que nos puede venir bien Tener una Un escudo fantasma O a lo mejor Le han faltado las texturas Adiós Bueno, bueno, bueno Aguanta este Aguanta fuerte Adiós Otra alma de estas Muy bien Cuatro de cuatro A ver Estos cofres Ya no sé qué me darán Porque se supone Que daban escudos Principalmente Y como tengo ahora Mi escudo dorado Pues igual Y no me dan nada Escudo de plata Por favor Por favor Yo tengo escudo de oro No te vayas No te vayas No me hagas más complicado Eso es Ven aquí Adiós A lo tonto Llevamos casi la mitad Perfecto Otra pócima Muy bien No, 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 no ¿Bruta? Uf Bien, casi muero yo ¡Bueno! ¿Y este qué hace aquí? ¡Adiós! Se ha bugueado Estaba ya en el agua Ya ha vuelto a tierra Pero la animación No se ha enterado Adiós Muy buenas Me ha quitado Olvida la explosión Esa porque voy No me he dado cuenta Que me han quitado La vida tan rápido O tanta vida Digo Uy, la de pócimas Que hay ahí No creo que se tenga Que saltar ahí Y luego allá Para llegar a las pócimas No No, 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 no Runa roja Perfecto Esto lo tenemos ¿Y esto qué es? Espérate Vamos a ir a por esta alma Nos falta una Porque no hacen tanto daño También a estas cosas Para que Bueno, igual sí Un poco, un poco Sí, un poco Sí, un poco Adiós Bueno, un poco bastante También te lo digo Un poco bastante No, ya sabía yo Hacer parkour ahí Pero ¿en qué estaré pensando tú? ¡Oh, vamos! Justo estaba diciendo Que hace tiempo Que no encontraba Una pócima De estas grandes Espérate No me digas Que tengo que subirme A esto No, ¿verdad? ¡Ah, no! Espérate Espérate Que lo veo venir Ahora vendrá por mí ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Lo tenía clarísimo Pero da toda la pena, ¿no? ¡Pero da toda la pena, ¿no? Última alma Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Yo, a ver Vivir Tampoco quería mucho ¿Sabes? Aquí sí me vendría bien Bueno, la camperada Que me estoy pegando aquí ¿Con el arco? ¿Por qué no tengo? Bueno, 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 bueno ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí esperando? Están quedados buggeados Bueno, bueno, bueno Aprovecha el bug Un gran filósofo dijo una vez Aprovecha el bug Bueno, bueno Felizmente estos no hacen daño Aunque no los puedo empujar Ahora sí ¡Cuidado! ¿82? No me da, ¿eh? No me da, no me da los 100 No me da los 100 Cada uno de estos me da 2% Por razones Que no he terminado de comprender Muertos todos, perfecto 87% Uf Pues bueno A no ser que me salten ahora Unos 10 más Pues no podemos completar el El cáliz Gracias Gracias, juego Tú siempre, tú siempre Y estos son magos Son también magos Bueno, bueno, magos zombies Vamos Toma ya Me falta Me falta Me falta uno Me falta uno No No Aquí está, aquí está, aquí está Aquí está, vamos Vamos Calis, calis Eso es Di que sí Ojo, antes que nada Llevo las pócimas No me hacían tanta falta Como yo pensaba Pero tampoco Lo vamos a dejar ahí ¿Sabes? Ahora me caeré ¿Sabes? Ahora me caeré 8 veces seguidas No te había matado Ahí di Pegan fuerte estos Adiós A ver, pegan fuertes Pero más fuerte pego yo Eso está claro Junta Junta el cáliz Vamos Vamos ¿Qué querés? ¿A dónde vas? ¿Por dónde se va? ¿Por aquí? Calis Para mí Íbamos bastante bien de vida No hemos perdido casi nada Tenía La verdad Un temor a este nivel Porque recordaba que Era el típico De que te caías al agua 80 veces Y encima Te agarraban en bucle Te agarraban Te arrinconaban Contra una pared Revías Te seguían matando Así todo el rato Era por ¿Dónde? Era por acá, ¿no? Sí, ahí está Pues ya está Nivel completado Supongo Porque ya hemos completado El cáliz Es casi únicamente Irnos de aquí Ya está Vámonos Abrir inventario Almas Ahí está A ver, muy joven No seré Tengo 400 años Tengo 400 años Pero para estándares De esqueleto Estoy ¿Sabes? Soy un mentendero Soy adolescente todavía Vamos Galería de los héroes Ha salido todo bien Esto No es normal Miedo me da ¿Sabes? Me da miedo Que sacan las cosas bien Porque no suele pasar Ahora Te apuesto que ahora No se me habrá grabado O algo así Es que me entró miedo Cuando se me habrá grabado Porque siempre sé que algo sale mal Pero bueno A ver Nos darán ahora El arco que nos faltaba ¿No? El arco Ya Uno siempre quiere esperar A lo mejor le den una espada mágica De diamante Pero Supongo que el arco Tampoco está tan mal Ah No es el arco Me va a dar una pócima No me des oro No me des oro No me des oro No me des oro Por favor Todo menos oro Uh El arco flamiente Entonces sí era verdad Las leyendas eran ciertas Bueno No está mal No está mal Vámonos Pues listo gente Espero mucho que les haya gustado Este pequeño video Ya tengo dos al menos grabados Hasta ahora Espero que se haya grabado este Y Bueno Espero mucho que les haya gustado Ya saben pueden suscribirse Si quieren ver más videos directos como este Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima Chau chau ¡Vamos!